Hola, ¿cómo están? Soy Darío Paya y bienvenidos a Nada Urgente Pero Llámame, un nuevo episodio, un episodio que estaba pendiente para retomar la discusión sobre la saga de El Padrino. Y lo hacemos hoy con los mismos invitados con los que abrimos esta conversa respecto de El Padrino Primera Parte, Gonzalo Cordero y Jorge Pirincho Navarrete, que como descubrimos la vez anterior, no solo tienen opiniones bastante intensas respecto de estas películas absolutamente notables, sino que además derivan de ellas observaciones, lecciones, enseñanzas, advertencias, etcétera, etcétera. No solo para lo que es la vida pública, la política, sino que la vida en general. Por eso, al menos a mí, estas películas siempre me han producido tal fascinación. Bueno, aprovecho de darle las gracias a todos ustedes que siguen haciendo crecer esta comunidad de Nada Urgente Pero Llámame. Los invitamos a todos, a los que no lo hayan hecho, a suscribirse, dejarnos sus reviews, ya sean Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Overcast, cualquiera que sea la app que utilicen para seguir el podcast. Y aprovechen de mandarnos sus sugerencias, recomendaciones respecto de cuál debiera ser el próximo episodio de Imborrables, porque tenemos múltiples opiniones que van desde el Club de la Pelea hasta Kung Fu Panda. Yo, personalmente, por ahora estoy inclinado a meternos de fondo en Kung Fu Panda, porque ahí hay muchas, muchas, muchas cosas muy notables que conversar. Pero bueno, el tema de hoy es el padrino segunda parte. Y esta conversación en el episodio anterior de Imborrables con Jorge Perincho Navarrete y Gonzalo Crudero, quedó la conversa en un punto bien específico. Primero, en esa información notable que nos decía que Robert De Niro, que es un personaje absolutamente central, y para cualquiera que haya visto el padrino en segunda parte, se da cuenta que Robert De Niro tiene un rol absolutamente central. Bueno, a él le habían ofrecido, para el padrino primera parte, dos roles distintos, que no aceptó ninguno. El de Pauly, uno de los mafiosos del lote, y el de Sony, uno de los hermanos de Michael Corleone. Ambos personajes que terminan muertos en la primera parte. De manera que si Robert De Niro hubiese aceptado cualquiera de esos roles, no tenemos idea cómo habría sido ni esta segunda parte, ni la carrera completa de Robert De Niro. Y lo segundo, y donde terminó en realidad nuestra conversación anterior, es en que después de hacer un largo ranking de todas las películas de este género, descubrimos que el padrino primera parte era mejor que todas ellas, y probablemente mejor que todas ellas juntas, pero al menos en opinión de Pirincho Navarrete y mía, y aquí teníamos un debate que vamos a retomar en esta conversa, el padrino segunda parte es muy superior incluso a la primera. Y es justamente ahí, en ese punto, donde retomamos esta conversación con los notables Gonzalo Cordero y Jorge Pirincho Navarrete. Disfrútenla. ¿Por qué yo creo que el padrino dos es mejor que el padrino uno? La primera razón y más obvia tiene que ver con algo que es tan profundamente arraigado en toda comparación, y más todavía en la política, que es una actividad que nos gusta mucho, y que se refiere a las malditas expectativas. Es decir, así como cuando uno lee un gran libro, existen muy pocas, quizás contadas con los dedos de una mano, la posibilidad de que una película supere ese efecto que nos generó leer un gran libro, yo creo que era tal la expectativa que se había generado con el padrino uno que era más o menos obvio de que todo lo que viniera después no iba a estar ni siquiera en los talones de la primera entrega. Y yo creo que si bien uno puede discutir punto a punto si el padrino dos es o no mejor que el padrino uno, creo que podremos convenir todos. Es que superó completamente las expectativas que había respecto de lo que es una segunda entrega. O sea, el solo hecho que esté en la discusión ya es una cuestión notable. De acuerdo. Primero, hasta donde alcanzan mis conocimientos, pero ustedes son más expertos que yo me van a corregir, creo que es la primera vez que la secuela de una película gana el Oscar a la mejor película. Correcto. Es decir, nunca una segunda versión había ganado el Oscar a la mejor película. Así es. Y para qué decir de esta casi casualidad, pero que tiene que ver con una cosa notable, es que debe ser la primera vez en la historia de los Oscars que dos actores ganan el premio al mejor actor por hacer el mismo personaje en dos sagas distintas, que son Robert De Niro y Mal Lombrando. Claro, claro. Hay que un asterisco y es que el de De Niro es al mejor actor secundario. Ok. Y te lo pasas a la acuas, podría revivir este minuto para refutarte y hacerte la puntualización. Hay una segunda cosa que a mí, ¿qué puedo hacer? Espera, 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 espera. Es que además es la primera película en la historia, y esto fue una cuestión muy discutida con Paramount, que eran los estudios que estaban detrás, que usaron en el título segunda parte. Esta lógica de ponerle segunda parte o tercera parte a la segunda, no se había intentado nunca, fueron los primeros. Y además yo notaría que esta película es secuela, es la segunda, pero las grandes gracias y desafíos que tiene, y lo que la hace una película distinta, es que es una pre-escuela, ¿se dice? Sí. Es una pre-escuela y pre-escuela al mismo tiempo. Es una pre-escuela y secuela al mismo tiempo. O sea, aquí Coppola tenía sus manos amarradas, porque había una parte clave de la historia que no había contado, tenía que envolver todo esto en un mismo... Ya, lo he interrumpido en Pirincho, termine usted con su... No, 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 a mí, yo creo que vamos en la misma línea, es decir, después de El Gigante, que era El Padrino 1, el diseñar El Padrino 2, justamente en este punto al que tú haces referencia, contando dos historias, una de antes y una de después, a mí me parece de una genialidad sobresaliente. Y si a eso le agregamos además la tarea de edición de lo que esto significa y cómo se fueron entrelazando estas dos historias, creo que uno puede decir a lo menos que estamos en presencia de otro monumento. Y cuando la segunda parte es también un monumento de lo que era ya una cosa inalcanzable, creo que el solo hecho, como tú muy bien apuntas, de que estemos discutiendo esta cuestión, lo pone de sobremanera. Y hay un elemento que puede ser una cosa lateral, pero a mí que me gusta mucho es la música. La música de El Padrino 2 es realmente una cuestión recogedora. Yo quiero recordar que Nino Rota, que había hecho también la música de El Padrino 1, se perdió entre otras cosas el Oscar por una tinterilladria, lo ahogado, que fue que se incluyó una canción Fortunela que había sido ocupada en otra película. Y como son las paradojas, en El Padrino 2 gana el Oscar a la mejor musicalización, incluyendo Fortunela, esta canción que, por razones que se desconoce, le había privado del Oscar en la primera saga. Entonces, esas son las razones por las cuales, a mí modesto entender, estamos frente a una saga que fue mejor que la primera vez. Oye Gonzalo, bueno, obviamente queremos escuchar tu dictamen, pero yo te agregaría, digamos, a todo lo dicho por Pirincho, que la primera película es una en que empatizar con, y simpatizar, y voy a volver a esas dos palabras después, porque yo creo que ahí está el corazón de esta película, pero en la primera película, simpatizar con Don Vito Corleone, era fácil, todas sus decisiones son comprensibles. En cambio, en esta no hubo, esta es una película, esta es una película densa, Don Vito no hizo nunca nada malo, por así decirlo. Bueno, mató a algunas personas, pero en contexto que al menos es lo que la película nos mostraba, todo se hacía como justificado, ahora defendiendo a su familia. Te hacía muy fácil simpatizar con él. Esta película no tiene ni un interés en hacértela fácil, no está hecha para salir bien. Por eso encuentro que, de nuevo, que estemos en la conversación, en la discusión, siquiera lo encuentro notable. En el fondo, la otra era una bonita historia, esto es una mezcla entre ópera y tango. Es curioso, porque yo voy a comentar que a mí me gusta más la primera que la segunda, casi por las mismas razones que ustedes han dado, pero mirada desde otro punto de vista. Yo diría que el Padrino 2 fue una genialidad hecha. Cuando hicieron el Padrino 2, la hicieron con el empeño, con el intento, con el esfuerzo, de hacer una genialidad. Y eso es por las razones que explicó Pirincho antes. El Padrino 1, en cambio, resultó una genialidad. Y eso a mí, ya en términos generales, me atrae más, me gusta más, me produce más simpatía. La genialidad que resulta espontáneamente que la genialidad que es buscada como objetivo. Aunque se alcance. Y de hecho, lo alcanzaron. Y de hecho, por eso, yo comparto con ustedes, El Padrino 2 es una película que tiene más profundidad que la 1. No hay duda alguna. Pero El Padrino 1 tiene esa espontaneidad del genio, del genio que es genio, del genio que no se da cuenta, siquiera. Es Mozart, es Mozart. La segunda es Beethoven. Exactamente. La primera es Rafael, la segunda es Miguel Ángel. Hay más pega, hay más trabajo, hay más autores. Claro. La primera es Charlie García, la segunda es Fito Páez, diría. Yo con ese talento que se da, que se da, el que se da espontáneamente. Eso tiene algo que a mí me seduce mucho. Yo sé que esto no lo dijo exactamente así Gonzalo, pero en el binomio de Maquiavelo, nuestro buen Gonzalo ha preferido la fortuna sobre la virtud, o la espontaneidad, como él lo pone respecto a la primera, y no el esfuerzo, y el talento que significó la segunda. Pero cuando yo lo escucho a Gonzalo, termino confirmando casi todas las razones por las cuales personalmente creo que el padrino 2, en una discusión que podría ser eterna, es mejor que el padrino 1. Pero ojo con los personajes, porque yo imagino que vamos a hablar de él en un personaje completamente sacado de la lógica del padrino, que representa algo completamente distinto, y es He-Man Roth. A mí me parece que ese personaje... Es el monstruo, está bien. ...en el padrino 2, no es que reemplace a todo el resto, pero esta ausencia de mayores personajes de las cuales hace referencia Gonzalo, creo que son llenadas con creces, con este personaje completamente misterioso, multifacético, que acompaña buena parte de la historia de Michael. No, y además que debe ser la decisión de casting más notable de la década, y nos vamos a detener en detalle. A propósito, ¿por qué no hablamos un par de detallitos del casting? Yo creo que hay que hacer... Perdón, 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 déjeme hacer un comentario sobre eso. Sin duda que es un gran personaje, pero de nuevo te demuestra el esfuerzo de hacer una genialidad, o sea, consiguieron que Lee Strasberg fuera a ser un personaje secundario en esta película. Ahora, claro, fue tal el éxito de la primera que eso te permite... Recuerden ustedes que nosotros conversamos la primera todas las dificultades que había tenido, toda la indecisión de los productores respecto de Coppola, toda la indefinición respecto del propio Pachino, que le costó ganarse su espacio. Bueno, el éxito de la primera hace que la segunda se vuelva una empresa con... Y Coppola... Todo lo atractivo, todos los recursos. Coppola hizo lo que quiso. Pero hay una cosa muy notable, ¿eh? De los what ifs, lo que pudo haber sido. Coppola le propuso o quería que la película fuese dirigida por Scorsese. Coppola quería... Así es. Quería ser productor, una cosa rarísima. O sea, tenía esta criatura, le habrá venido una inseguridad. A lo mejor él se dijo, ¿qué iban a decir Pirincho y Cordero en 50 años más? Y van a escuchar que la segunda es más mala que la primera. Se la pasó a ocho. Y los estudios le dijeron que no. Y la terminó dirigiendo él. Pero él quería que hubiese sido Scorsese el director. Eso fue un... Se pánicó frente a su propia obra. Imagínate tú. Es probable. Pero a Beethoven nunca le había ido ni un pánico, creo yo. Aunque, aunque, voy a decir una barbaridad, pero yo creo que muchos años después de toda la producción de Beethoven, probablemente no solo él, sino que su entorno tuvo conciencia de la grandeza. Aquí el efecto inmediato, sobre todo de cara a lo que venía, yo creo que acojona a cualquiera y Coppola no fue una excepción. Oye, y rollos de producción, yo tengo registrado dos nomás. James Caan, que les cobró un ojo de la cara por actuar un minuto y medio, pero llegó en esa escena de la que vamos a hablar más adelante, porque vamos a hablar de las escenas claves de la película. Y el propio brando, al que lo tenían contratado para actuar 22 segundos, y no llegó a esa misma escena de la que fue James Caan. Yo no tengo registrado otro rollo. Parece que efectivamente a Coppola le salió todo fácil a esto, ¿no? Una pregunta, porque ahí tengo una duda. ¿A la escena que no llega a Brando en la escena familiar? Exactamente, la final, el flashback. De acuerdo. Que yo encuentro que es genial que no haya llegado a Brando, porque no me imagino. Primero, yo creo que esa escena en que Michael vuelva a ser el cabro bueno, inocente, o sea, lograr eso después de ver el descenso que hemos visto de él en la película, volver a tener esa cosa fresca de la juventud, no quiero decir inocente, porque no sabemos si alguna vez tuvo la inocencia, pero yo lo encuentro absolutamente descomunal, y si alguien dudó si había que darle el Oscar o no, creo que esa escena para mí resuelve el tema, el rango que tiene ahí. Y yo no me imagino que habrían hecho con Brando, no sé cómo mejora la película con Brando metido entre medio. Perdona, quiero hacer un comentario de lo que dijiste del cuento de esto que pudo haber sido Scorsese. Alguna vez leí yo, hace tiempo lo leí, pero se me quedó grabado, una frase que le encontré genial, que decía algo así como, el padrino no trata de mafiosos como la tempestad no trata de náufragos, la tempestad a la obra de Shakespeare. Esto a propósito de que las películas de Scorsese son sobre mafiosos. El padrino es sobre política, es sobre el poder. Así es. Y por eso probablemente nosotros tres estamos conversando aquí sobre la saga del padrino y no sobre las películas de Scorsese, sobre mafiosos. Y yo creo que esa es la razón por la que Pirincho, al igual que yo, y probablemente Gonzalo también, solo que no lo ha mencionado, la impresión de este personaje de Hyman Roth, de Lee Strasberg, en que él es todo poder y cero ostentación. Así es. Esa escena, que para mí es clave para entender la película, y vamos a volver a la escena después, pero de cuando lo va a ver Michael, que vive al final en la casa que vive, al lado del lago, con un parque, con varias construcciones, muy parecida a la casa que tenía en Nueva York, con la misma casa pero con el lago al lado. Y va a ver este señor que está en una casa en Miami, una casa... Una ley pereira. Una ley pereira y comiéndose un sándwich de espina de mantequilla y de maní con mermelada, o sea... Se lo llevan en una bandejita. Se lo llevan en una bandeja, se lo ponen ahí, y cuando, poco segundo antes de morir, nos enteramos que las autoridades ya le habían pillado 300 millones de dólares, y eso le habían pillado, no sabes tú cuánto tenían. Efectivamente sobre el poder y no sobre el mafioso. Mira, yo me quiero ir de tesis, para que ustedes me la destruyan o reemplacen. Que así como la primera tenía que ver con este tránsito de los inmigrantes y de todas las... Sobre todo las batallas territoriales que se implicaba con otras corrientes de inmigración, y aspirar a este mundo de la respetabilidad, y las leyes, y el derecho, y el Estado de Derecho. Esta película es un ejercicio en empatía. Es un ejercicio en... En la anterior yo decía la frase clave para mí de la película, es la primera frase de la película, que la pronuncia alguien que iba a ver a Don Vito, y le dice, Aquí yo creo que es una frase que Michael le recuerda, y le dice, Pop, el don, siempre decía, trata de pensar como piensan los que están alrededor tuyo. Y yo creo que algo lo que hace notable esta película, es que es complicada, es compleja, te tiene confundido todo el rato, porque la puta película te hace navegar por todas las dudas que tiene que resolver Michael Corleone, ¿Quién diablo fue el que trató de matarlo? ¿Quién es el traidor que tiene metido dentro de su casa, dentro de su entorno? No te la hace fácil. Y segundo, te enfrenta a la realidad que estos gallos van descendiendo, y descendiendo, y descendiendo, y toda la simpatía que nos despertaba Don Vito Corleone, al que sentíamos justificados incluso las tropelías que hacía, aquí es imposible. Desde el comienzo, una escena que yo encuentro deliciosa, que es cuando se roba la alfombra, con, ¿cómo se llama? Clemenza, ¿no? En la juventud, que debe ser como el primer delito registrado de Michael, perdón, de Don Vito Corleone, es que está esa cuestión ambigua del mismo, y tú tenés que decidir muy temprano, porque te das cuenta que llevas 10 minutos de una película de 3 horas, tenés que decidir si te va a caer bien o mal un delincuente. Voy a decir algo que puede ser un lugar común respecto del Padrino 2, pero que a mí me impresionó mucho y que obviamente tiene su antesala en el Padrino 1 y tiene que ver con el tema de la familia. Es decir, la primera historia, Antonino arrancando después de que su padre ha sido asesinado, su madre defendiéndolo también, cómo vuelve él a vengar de nuevo a su padre y en esa escena que después el mítico Don Tomasino aparece mucho más en el Padrino 3 y sabemos por qué se quedó inválido. Claro, notable detalle, que te junta la primera con la segunda. Así es. Y después, y también la conspiración contra Michael, lo más rudo, lo que Michael más lo saca de los cajones, no es que trataron de matarlo, es que trataron de matarlo conjunto a su familia. ¡In my home! Y es el primer alegrado que él hace. Claro. Y incluso en el quiebre de esa familia, en esa frase mortal, cuando está peleando con Kate y le dice, ¿dudaste alguna vez de que yo utilizaría todo mi poder para mantener a mi familia unida? Es decir, el tema de la familia está más presente, diría yo, que en el Padrino 1 y que incluso en el Padrino 3, que es una cosa que a mí me parece bien notable, bien notable a la luz de las cuestiones que ustedes han planteado, el tema de la lealtad, de la traición. Fredo, ¿cómo Fredo crece? Justamente, en el ícono de traicionar la lealtad familiar, es decir, aquí había dinero, aquí había negocios, pero rompiste un código, que ya vamos a hablar de esa escena, me rompiste el corazón. Es decir, si hay un momento donde tengo corazón, es justamente para mi familia y tú quebraste eso. Entonces, el tema de la familia, me parece a mí que en el Padrino 2 juega un rol muy, muy, muy central. Oye, ahí mencionaste la primera escena que está, de hecho, en 1900, ¿no? Es el funeral del papá de Don Pito, tras el cual... 1901. ¿Cómo? 1901. 1901, durante el cual asesinan al hermano, porque el hermano había jurado vengar la muerte del papá. Así es. Y tres minutos después matan a su mamá. O sea, yo me acordé de Vikingos, de la serie televisiva, porque que no te quede ni una duda que aquí el código de la venganza es parte central, es como parte del chasis. Pero hay una cosa que yo encuentro entre deliciosa en su oscura crueldad, digamos, que es el tono con que Don Chicho, porque, perdón, esto lo debiéramos haber dicho al principio, si alguien siente que le estamos haciendo spoilers a la película, sorry, ha tenido 50 años y tres semanas para verla, entonces, pero cuando la mamá va a rogarle a Don Chicho que después de matar a su marido y a su hijo mayor, no mate a su hijo menor, porque además es gil, es gétor, es como... No habla. Claro, y él, con otras palabras, porque él no está enojado, básicamente le dice, no con estas palabras, pero señora, póngase en mi lugar, como que trata de razonar con ella, ¿cómo lo voy a dejar vivo a su hijo? Si va a volver en 25 años más a matarme, entonces, por favor, comprenda. Tenía toda la razón. Tenía toda la razón, pero esta lógica de la venganza que a mí me hace, no sé, evolutivamente, a lo mejor esto de que los invasores los mataban a todos, no era por crueldad, era con un sentido práctico, me van a retar alguna vez si me citan con esto, pero en fin, el tono de Don Chicho yo lo encontré notable para entender como esa clave de la película, pero señora, no se enoje conmigo, sino me queda otra que matarle al hijo y a ustedes de Yapa, pero eso es digresión, interrumpí a alguien con ese... No, 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 además esa es una escena yo diría, es la única escena, no sé cuál es la palabra, pero recordarán ustedes que ella en un momento de desesperación se va donde Don Chicho y le pone el cuchillo en el cuello y le dice al hijo corre, corre, corre y algo pasa entre medio que como que Don Chicho se suelta, a ella le disparan y el hijo sale, logra correr y logra efectivamente arrancar. Es decir, lo lógico, hubiera sido que la mamá le cortara el cuello a Don Chicho en el acto porque sabía que después se iba a morir igual y ahí hay algo bueno que explica obviamente una parte muy importante de la película en una escena notable que es cuando vuelve Don Vito Corleone y tiene esta conversación con Don Chicho ya cuando está medio viejo y Don Chicho le dice algo así como tomaste el apellido del pueblo, sí, le dice, bueno, ¿y cómo te llamas? Y al principio él no lo escucha y finalmente le dice mi padre se llamaba Antonio Andolín y en ese momento lo cuchilla. Lo que vuelve a ese, a que Don Chicho tenía absolutamente toda la razón, es decir, iba a pasar lo que iba a pasar y tarde o temprano iban a ir por él. Que esta señora obtusa se negaba a comprender la lógica del asunto. Oye, aquí como que hay tres hilos en esta historia, o sea, dejemos a un lado la historia que protagoniza de Niro, pero como que hay tres hilos en esta... Uno, el de Hyman Roth, que quizás vale la pena anotar que Lee Strasberg, quien lo protagoniza, tiene un rol icónico para todos, más que más, para bastante más de una generación de actores en Estados Unidos. O sea, Dustin Hoffman, Dameron Street, Pachi, Nodemiro y otros 50 nombres que todos conocemos fueron sus alumnos, pero quizás en la cultura popular y gente más joven, para anclarlo en un lugar, él es como el motor, el director del Actor's Studio. O sea, estaba hablando de un gallo, alguno de ustedes lo dijo, el acierto de reclutarlo para esto y hacer este personaje gigantesco que es como una hebra, que yo la encuentro genial, porque actúan toda la película como socio, hay una escena, la del sándwich, si quieren nos metemos en esa escena, pero en que Pachino lo trata como si fuera un gurú, el viejo lo trata como si fuera el hijo que nunca tuvo y el heredero que quiere tener y sucede que está toda la película tratando de matarse. Bueno, pero eso es una hebra. Después está la hebra de Fredo y su traición, que ya sabemos cómo termina. Y después está la de Frankie Cinco Ángeles, ¿cómo se llama? Pentangeli. Pentangeli. ¿Y de qué lado está y de qué lado no está o en cuántos lados está al mismo tiempo? Esa es como la hebra que hay que... Y también cómo termina. Y también cómo termina. Pero en fin, entonces, ¿por qué no nos metemos en escenas, salvo que, y yo sospecho que Gonzalo no va a tener reparos a esto, salvo que despachemos de una a Tom Hagen en esta película? Porque yo te confieso que a rato dudo de si el Oscar había que dárselo a Pacino o a Hagen. La fascinación con Tom Hagen la dejamos acreditada en el episodio anterior, ¿no? La compartimos los tres. De hecho, he contado varias veces como razón para ver el podcast el encuentro de Gonzalo con Dual en Buenos Aires. Pero, ¿por qué no metemos en Tom Hagen? Que yo creo que su historia es tan oscura al menos como la de Michael en esta segunda parte. ¿Quién toma la hebra? A ver, dos comentarios. Primero, Hagen efectivamente en esta segunda parte también se oscurece, tiende a oscurecerse. Es muy, a mí me resulta en esta segunda parte muy chocante o golpeadora más que chocante esa escena que es la única escena donde hay un tono de duda de Pacino respecto de Hagen, o sea, de Michael respecto de Hagen, que es esa escena donde le dice que le ofrecieron trabajo, le dice con Leone, reprochándole, que le ofrecieron trabajo en una cadena de hoteles. Y no me lo has contado. Y no me lo has contado. Exactamente. Y eso, por de pronto, la conversación es delante de Al Neri. Y ya el hecho de que sea una conversación delante de terceros. Durante dos tercios de la película, la relación entre ambos es una relación en que claramente algunas cosas que conversa Michael con Tom, Michael saca de la habitación a todos los demás y se queda solo con Tom. Cuando se produce el atentado lo deja a él de don porque él se va a desaparecer y lo deja a él de don. Sin embargo, cuando se produce esta escena ya, en esta escena no echa a los demás y sitúa la conversación en un plano que es laboral. Y casi lo amenaza. Claro. Pero dice, bueno, voy a confiar contigo, puedo contar contigo o no. Exactamente. Y es muy ruda la forma en que le dice te vas a ir con tus hijos, con tu mujer y con tu amante. Le tira ahí arriba de la mesa todo el poder que tiene sobre él, el poder de la información. Yo tengo una tesis ahí, pero la dejo para después. ¿Por qué la rudeza de esa conversación? Que yo creo que incluso es suave comparado con lo que pudo haber sido. Pero volvemos a eso después. Ya. Sí, yo, a ver, yo creo que esa conversación es más bien una excepción respecto de cómo se va fortaleciendo la relación de Michael con Tom. Es decir, recordemos y lo conversamos largamente en El Padrino 1, cuando Tom queda completamente desplazado, cuando incluso Don Vito tiene que intervenir y Michael ya es el jefe de la familia, cuando lo mandan fuera a los negocios y uno sentía que Tom había sido un personaje notable, un consejero familiar insustituible, pero que estaba vinculado a Don Vito y que por lo tanto su permanencia con Michael estaba en duda. Y así como se oscurece Michael, se va oscureciendo Tom y es la manera en que lo puede ir acompañando. Es decir, con Tom tiene conversaciones notables, no solamente lo deja como Don, imagínense lo que eso significa, porque en el fondo lo deja al cuidado de su familia. Es en algún sentido parte de su familia, que es una cuestión que se había sugerido en la primera, pero el hecho de embestirlo como Don es el reconocimiento final de que tú eres el hermano que no tuve en Sony, que no tuve en Fredo y eso a mí me parece extraordinariamente notable. Y le dice ahí, le dice, la cuestión notable, que de esos detallitos así como la rodilla de Don Tomasino que te juntan la segunda película con la primera, le dice, yo te marginé y te dejé fuera de todo este cuento de las vergas y ahora tú eres la única persona en la que puedo confiar. Que tú decís, o él, el estratega máximo que lo dejó afuera de propósito para poder tener a alguien o le está contando un cuento. Y hay otro detalle respecto al personaje que está en la escena final, en esa escena de flashback donde nos enteramos que Don Vito con quien había conversado del futuro de Michael era con Tom Hayden. Era con Tom. De acuerdo. Y si queremos todavía hilar en un detalle precioso el padrino 1 y el padrino 2 en una conversación entre Hayden y el padrino en este caso, recordarán ustedes que Michael se destapa en el padrino 1 cuando discutiendo con Sony, con Tom, es que se puede o no se puede matar un policía. Sí, claro. Bueno, ese diálogo sea casi textual cuando Tom Hayden lo vuelva a cuestionar cuando se le mete en la cabeza a Michael que tenía que matar a Hyman Roth. Y nuevamente la primera reacción de Tom es ¿cómo vaya a matar a este huevón? Y lo que le vuelve a decir de manera distinta pero prácticamente igual, Michael, si hay algo que ha aprendido de la historia es que se puede matar a cualquier persona. es el mismo diálogo es la misma razón son los mismos personajes ya en una posición distinta y un flashback notable. No, y en ese diálogo la otra respuesta el otro diálogo la otra el comentario respuesta notable es cuando Tom le dice no puedes matar a todo el mundo y Michael le dice no, no puedo matar a todo el mundo solo a mis enemigos. Oye, y una cosa y una cosa adicional que engancha con el tema de las escenas es en esta película en que Tom tiene y aquí voy a usar una expresión que es muy de paya Tom tiene una escena la escena con Pentangeli en el lugar de reclusión de Pentangeli si no es la mejor si no es la mejor escena de la historia del cine pegan el palo o sea esa escena es un cuento de Borges o sea esa escena es una película completa en tres minutos yo le escuché a un gran 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 guionista y me interpreta plenamente es decir lo mismo que tú es la escena mejor escrita y además probablemente la mejor actuada la mejor actuada pero la define de una manera notable y tenemos que volver a ella después como parte de la trama pero técnicamente la define así estoy parafraseando pero es como la puta frase la puta escena que uno se pasa los siguientes 40 años de su vida después de verla tratando de empatarla digamos sin posibilidad de éxito es perfecta oye pero espérate vamos a volver a esa escena esencialmente pero yo sí aquí tengo una cuestión grave que decir sobre Tom Hagen y que yo creo que explica esa tensión esa frialdad y en realidad el insulto que le hace Michael a Tom Hagen en esa escena que mencionaste tú Gonzalo que es lo que yo llamo para no bajarle el perfil la traición de Hagen porque como tú dijiste o algunos de ustedes se va a Michael y le dice tú eres el don te encargo a mi familia acababan de tratar de matarlo no hay ni una posibilidad de que Tom Hagen no supiera que la pérdida del hijo la pérdida de Kay del hijo de Michael Corleone no había sido una pérdida sino un aborto yo creo que te habla de la indispensabilidad si se dice indispensabilidad de Tom Hagen para Michael acuérdense que esta escenita que hemos comentado la tensión entre ellos es posterior a aquella otra que vamos a comenzar con el aborto no hay ni una posibilidad que Tom Hagen no supiera la verdad no hay ni una posibilidad que Michael no se diera cuenta de eso yo creo que la sacó barata Tom Hagen ahora la pregunta es y como yo no puedo evitar mirar la vida desde los zapatos de Tom Hagen y no de los de Michael Corleone menos mal si cambiais te avisa claro no te preocupes cuando les haga alguna oferta que no puedan rechazar se van a dar cuenta no pero es que eso es desde el punto desde el rol del consiglieri es una traición o es cumplir con el deber de cuidado respecto de la familia porque desde el punto de vista de la individualidad de Michael uno entiende que él sienta que hay un deber de fidelidad personalísimo y desde el punto de vista de Tom probablemente Tom siente que él tiene un deber de fidelidad con la familia y contarle eso era destruir la familia como se destruyó como se destruyó está bien este es el abogado este es el abogado Tom Hagen ahora no puede ser puede ser ahora Hagen era lo suficientemente talentoso siempre lo fue para identificar que hay una sola línea que él nunca pudo haber cruzado y es la línea de la lealtad y así como se fue oscureciendo Michael y se fue oscureciendo Hagen la pregunta es ¿cuál era la primera lealtad de Tom? ¿la familia? ¿o Michael? pero es que en esto sobre todo sobre todo en la perspectiva y eso es muy interesante en la película y es que cuando se quiebra la familia que es lo que ocurre después llega un minuto donde Tom tiene también que elegir y yo creo que en ese sentido estoy escandario porque eligió mal tan mal eligió que estuvo a punto de irse cortado pero si es que en algún minuto Michael y la familia no iba a ser un uno ¿con quién era su mayor lealtad? y ahí es donde pudo haber esta estabilidad el problema el problema el problema como lo veo yo es que esa línea la marca una cosa una sola cosa y por supuesto en dimensiones completamente distintas niveles completamente distintos creo que más de alguna vez he tenido este debate interno esta duda en mi interior lo que marca esa línea es la administración de la información cuando tú eres un asesor cuando eres un consiglieri tú no puedes sentirte con el poder de administrar la información y lo que cuando él administra la información es que cruza la línea ahora yo creo y aquí ya estamos haciendo aquí la cruzó porque porque la administró y Michael claro Michael le pregunta directamente claro no si eso es lo que está diciendo con la información claro y ahí cruzó la línea porque en el fondo lo que tú tienes que hacer es tu asesorado el don tiene que tener toda la información y con toda la información arriba de la mesa el consiglieri da su opinión da su consejo pero aquí no aquí él al reservarse la información al administrar la información suplanta el rol del don de una cierta manera conceptualmente ahora ¿por qué razón Michael lo cachetea como lo cacheteó pero le perdona la vida? yo creo que a diferencia de Fredo porque Michael entiende que Tom extendió mal su lealtad si tú quieres ese fue su pecado pero lo hizo para proteger la familia fue leal a la familia y no fue leal a él en términos personales sí o como él mismo dice creo que de nuevo citando a su papá es porque al final creo que la frase es todos los que trabajan con nosotros son empresarios ¿se acuerdan de esa frasecita? cuando alguien le está haciendo ver que está lleno de traidores y que la traición de los que están cercanos pero hasta el final todos están haciendo su negocio todo con cálculo y a lo mejor simplemente Michael necesitaba a Tom más que más que un juicio ético profesional o sí a ver yo estoy de acuerdo en una parte de la película se dice algo así como todos son leales porque están bien pagados leales hasta el último peso pero para ser completamente preciso puedo estar sobredimensionando pero yo creo que la mirada que Michael tiene de Tom es y quiero creer finalmente la mirada de un miembro de su familia del hermano insisto que nunca tuvo y desde esa perspectiva no lo trata como a cualquier empresario no lo trata como a cualquier persona que se está beneficiando no lo trata como a cualquier empleado muy bien pagado de hecho le exige mucho más y le da un nivel de confianza diferente y por eso también le duele mucho más la omisión en este caso que estamos describiendo haciendo película ficción si la traición de Tom hubiera consistido en contarle a Hyman Roth que había tenido un aborto habría sido fuera de la familia claro la traición habría sido fuera de la familia pero aquí es dentro de la familia oye bueno es posible no hemos aguantado mucho rato hablemos de escenas pero les quiero poner una subcategoría inicial que son aquellas escenas que tienen un paralelismo con escenas equivalentes de la de la primera versión de Padrino 1 que son como la versión en decadente que es como lo que marca esta segunda entrega que es el descenso de todos porque está claro que aquí nadie termina mejor de como partió todo para abajo pero hay escenas que son como de molde pasó esto en la primera pasó esto en la segunda a ver cuáles identifican ustedes y qué contrastes podrían hacer para mí hay una que es brutal brutal en su simbolismo la primera termina cuando Michael le ha asegurado en el escritorio a Kate que él no mandó matar al marido de Connie ella se consuela le cree en fin pero él tiene que seguir con sus reuniones de negocios ella sale y uno de los capitanes digamos ella está mirando hacia adentro y le cierran la puerta con lo cual simbólicamente la dejan en ese rol machista y mafioso digamos de que la mujer está fuera de los negocios en la segunda cuando ellos ya se han separado y ella va a ver a los niños Connie le dice que se vaya que Michael está por llegar que se vaya que se vaya que se vaya pero no se termina de ir está fuera de la casa llega Michael le cierra la puerta la mira muy seriamente avanza hacia la puerta ella se ilusiona ella se ilusiona ella se ilusiona exactamente cree que le va a hablar y él con la misma parcimonia que en la uno él le cierra la puerta pero esta vez ya no es a los negocios esta vez es a la familia se la cierra en la cara y se alcanza a escuchar el gemido de ella porque de verdad es de las cosas duras el paralelismo es notable pero el nivel el cierre de la puerta tiene un simbolismo mucho más profundo esta vez Lincho alguna escena de esa hay dos que las lego decía Gonzalo una cosa que es bien notable que tiene que ver con esta dimensión religiosa como simbolismo de preludio o acompañamiento de la brutalidad las peores cosas pasan durante ceremonias religiosas un bautismo una celebración de primera comunión para mí una de las escenas más brutales sobre todo por lo que ocurre después es cuando están velando a la madre de los Corleones a la madre de Michael a la madre de Fredo Fredo está está muy distanciado de Michael a quien se le pedió todo tipo de clemencia y sin que nadie se lo pidiera Michael se acerca y en un gesto que la tradición católica podría decir que la paz sea contigo se reconcilia públicamente con su hermano se acerca le da un abrazo lo aprieta y a mí me impresiona mucho ligado a otra cuestión que sabemos y es que él había dicho no quiero que le pase nada a Fredo mientras mi madre viva se lo dijo a Al uno de los que en el momento que en el momento en que están velando a su madre y por lo tanto está tomada la decisión de matar a su hermano en ese momento de recogimiento religioso espiritual él además tenga la brutalidad de públicamente exhibir la reconciliación no él hace un guiño al al que le había dado la instrucción de cuidarlo hasta que se huele la mamá efectivamente no así es eso eso para mí es devastador y hay otra cosa que yo no sé si ustedes han reparado pero que puede ser una tontera y que estaba en el padrino uno y que está en el padrino dos también que es que no en todas las escenas pero siempre antes de un asesinato o de un hay naranjas en las escenas hay fruta claro y claro es decir Michael antes del atentado Fanucci antes de ser disparado por Robert De Niro Michael Corleone comiendo delante de He-Man Road mientras conspira para matarlo es decir yo no sé qué obsesión había pero hay cuatro o cinco veces en el padrino uno y en el padrino dos que antes de un muerto o antes de o mientras se cumplieron un muerto aparecen naranjas claro de hecho en la primera el primer momento de constatación de poder de Don Vito es cuando va por la calle Robert De Niro y un y se quiere comprar una naranja y el verdurero se la regala dice no 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 llévesela y hay varias de esas después oye pero yo les quiero tirar cuatro posibilidades de escenas paralelas una de las dos fiestas la fiesta inicial del padrino uno es Italia es 100% Italia o sea completamente podría ser Italia la fiesta del bautizo en la segunda es parte de la decadencia hay un detalle cuando se sube Frankie Pentangeli a tratar de cantar curado con el solo la orquesta no sabe tocar música italiana les tiene que enseñar es una fiesta gringa con un senador gringo que se toma una foto con el cheque o sea es un es la des el des rasizamiento como se dice la pérdida de todas las raíces de todo lo propio en esta en este afán de la consolidación aspiracional de la cual todo la pero pero que termina en una cosa que el huevón es una visita en su propia fiesta en el bautizo de su hijo es un es un extraño como símbolo de caída pero un punto símbolo de caída para quienes miramos la película desde afuera con un cierta admiración por la cosa italiana pero si es que efectivamente como tú muy bien relataste en nuestro primer podcast del padrino uno hay una suerte de impulso por la americanización por la asimilación por ser parte de todo esto no es raro que aunque a nosotros nos cause escosor esta familia haya querido reemplazar Sicilia por Miami y haya querido reemplazar las viejas tonadas de pueblo italiano por la música moderna y la ordinariedad de los financiistas y los políticos sacándose fotos con los cheques es decir yo no sé si para ellos desde la perspectiva de lo que buscaban y que después cuando alguna vez conversemos del padrino tres tienen su versión ya más patética en este intento de alianza con autoridades vaticanas si es que este este proceso de de despojarse de todo lo que eran para transformarse en otra cosa lo veían como un deterioro o más bien lo veían como un signo de progreso y de avance ellos sí pero lo que te muestra la película es que en la americanización hay una degradación personal y te diría eso te lo muestra la trilogía es consistente en eso claro y yo como Gonzalo que me conoce un poco más no hay nadie más progringo que yo pero lo que pasa es que en el caso de este gallo es con una hipocresía porque él quiere la fachada del estado de derecho y la respetabilidad pero en el fondo al senador que tiene metido ahí es porque es un corrupto y acaba de tener la conversación o está a punto de tener la conversación que tiene que él conversación esencial de la que vamos a hablar segunda porque esta escena sí que a mí este paralelismo no es brutal y esto sí que marca el descenso completo de Tom Hagen y de todos nosotros con él porque así como la primera película entendíamos todo lo que hacía Don Corleone cuando llegamos a esta escena si seguimos empatizando con estos señores porque algo raro nos pasó a nosotros en la primera película un señor insulta a alguien de la familia porque se niega a darle un cargo y va Tom Hagen a hablar con él y lo trata mal lo insulta el resultado ese señor aparece con un caballo muerto en la cama en este caso un señor insulta a la familia este senador y no aparece con un caballo muerto en la cama aparece con una niña con una prostituta que no había hecho nada malo aparece muerta en ambos casos el operador de esto es Tom Hagen o sea en este minuto la imagen del consigliere pulcro que solo lia con papeles y 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 no tienes como no desaparecer para siempre ¿ah? Y no solo eso cuando le da el detalle de que la pobre mujer no tiene familia que nadie va a saber nadie lo va a saber uff desapareció nadie la va a extrañar y caíste en la red senador pelotudo claro claro en la primera la víctima era un caballo y no no quiero decir nada que enoje a nadie en este caso de un ser humano que no había hecho nada como un medio para no claro pero estamos 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 conversando del padrino es decir yo entiendo algún tipo de de mayor fineza humanitaria pero yo no sé si hace mucha diferencia desde las características del personaje que he enfrentado a alguien que ha insultado ni siquiera un miembro de la familia para todos estos efectos sino que a alguien respecto del cual le queremos pedir un favor y por lo tanto vamos a tratar de que tenga un personaje más protagónico en una película vamos donde quien tiene que tomar esa decisión y más que insultarme lo que terminamos haciendo es despedazando a su bien más preciado que era justamente este caballo poniéndolo de manera brutal en su cama no quiero poner eso ni por asomo a la altura de haber conspirado para matar a una chiquilla que además después con la frialdad se va a decir que no la conocía nadie pero no veo una diferencia respecto de la violencia el chantaje y la manipulación como un hilo conductor en lo que hace Heigen es decir no era un tintirillo de papeles cuando toma la decisión de él o alguno de sus esbirros cortarle el cuello al caballo como tampoco era muy distinto en el Padrino 2 pero yo creo que de nuevo volvamos a una cosa que es útil creo no olvidar nunca no estamos hablando mafiosos estamos hablando del poder y lo que nos están diciendo es que mientras más grande el poder en juego las cosas en el juego mientras más arriba en la escala del poder más grandes los crímenes y nos vamos a saltar cualquier referencia a la contingencia nacional o internacional solo para apuntar que perdón 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 es que la asociación de ideas en esa película maravillosa pero completamente maravillosa de Woody Allen Crímenes y pecados la conversación de Martin Landau con Woody Allen que casi un monólogo de Martin Landau viene perfecto a esto digamos o sea esa divagación de Martin Landau sobre los sobre los crímenes que es como la primera clase de derecho penal claro porque yo fíjate que los comentarios que ustedes han hecho me hacen volver en mi permanente ejercicio de autoreferencia a un comentario que yo hice hace un rato esta película hay que verla no con los criterios de uno sino como decía papá es la frase que dice Michael hay que ver las cosas y pensarlas como las piensan los otros y esta película es una invitación permanente a juzgar la conducta de los gallos con los códigos de ellos y no los nuestros porque nos quedamos todos offside esta escena yo creo que fue tercer paralelismo que he oído de escena yo creo recordar Gonzalo que tu escena favorita de la primera película era esa conversación en el jardín de Michael con su papá con Don Vito y yo creo que aquí hay un paralelismo con la diferencia que esa otra conversación la primera era luminosa estaban los sentimientos más tiernos de estos mafiosos a flor de piel esta otra es oscura que es la conversación que Michael tiene con Fredo en ese café en Cuba para confirmar si es él el traidor que es una mezcla de confesión con juego de póker desgarradora pero un ambiente también idílico y en que en este caso al menos uno de los dos está siendo sincero ahí afloran emociones filiales en Fredo y se queja como nunca antes pudimos tener una conversación como esta el subtexto es si alguna vez me hubiese hablado así no te habrías traicionado eso es lo que en esa conversación Michael sospecha pero la confirmación la tiene la tiene después la noche siguiente en la noche siguiente cuando Fredo comete la imprudencia de decir que había hablado con Al Rocco en Nueva York no sé dónde en circunstancias que cuando un rato antes se lo se lo había llegado llega Al a la comida digamos y Fredo hace como que no se conocen digamos se los presentan ahí y Michael se encoge cuando en esta fiesta digamos Michael se encoge cuando se da cuenta de que Fredo le mintió de que conocía a Al Rocco así es y por lo tanto confirma que es el traidor y de hecho y después de ese recogimiento se da vuelta y mira su guardaespalda y le da la señal que este otro estaba esperando para 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 esa exactamente para esa notable escena de la pal ya también podremos podremos hablar hay un diálogo a propósito del tema de la familia muy desesperado lo tenía por aquí anotado que son frases desgarradoras cuando en un momento Fredo conversando con Michael le dice algo así como pues esto no es lo que yo quería yo puedo manejar las cosas le dice yo soy listo no soy un imbécil como creen todos y quiero y merezco respeto y por qué traigo esto a colación porque yo me imagino que la traición de Fredo que es una traición horrible más todavía cuando sea hace un hermano mucho de estas cosas religiosas nuevamente Caín y Abel en fin yo creo que Fredo siempre buscó afuera el respeto que no tuvo dentro de su familia ocurrió en el padrino uno en esta suerte de patética relación que tenía con este dueño a los hoteles que se enfrenta además a Michael en esa famosa conversación cuando hacen salir a las mujeres del ruedo e incluso Fredo trata de poner algo de paz en esa conversación y después sabemos que era amigo de Hyman Ross exactamente perdón es más deja disculpa en el fondo es el elemento gatillante de toda la historia porque al final nos enteramos que todo esto es porque mataron a Moe Green así es pero te estupimos no no y es bien impresionante que Fredo al final tome la decisión era tan su ansia de respeto de validación que tiene que poner sobre la mesa a lo más preciado que puede haber tenido que era su propia familia y a su hermano para conseguirla en algún lado ahora yo con todo respeto y como siempre me pareció que a Fredo le faltaba más de un palo para el puente yo no sé si él estaba absolutamente consciente y quiero ser benevolente con Fredo de que este desliz de que esta traición iba a terminar o podía terminar en el intento asesinato de su propio hermano que lo digo solamente para dejar una duda de condescendencia quizás Fredo en su infinita estupidez o ingenuidad creyó que pudo haber sido algo distinto que a él se le pudo haber dado un rol diferente que su hermano pudo haber caído y el pudo haber ascendido pero no sé si necesariamente significaba matar al hermano es completamente consistente yo creo que Michael le cree cuando él le dice yo no sabía que iban a tratar de matarte en cuyo minuto Michael confirma su diagnóstico tiene un hermano huevón y no confiable y entiende que lo tiene que lo tiene que matar esa es la brutalidad y yo siento que Fredo le confiesa tres veces dos veces la tercera lo pillan como dice Gonzalo yo creo que en esa frase para mí es la más desgarradora de la película cuando están en ese café y tienen este momento de ternura lo que no se da cuenta Fredo es que su hermano está tratando de descubrirlo y le habla de los papás y qué sé yo y este cadáver se le sale y dice ¿por qué nunca antes me hablaste así? lo que está implícito ahí no habría pasado nada de esto si alguna vez me hubiese demostrado respeto y Michael viola su él citaba a su papá cuando decía hay que ponerse los zapatos del otro hay que pensar como los otros pero cuando Fredo le está diciendo esto Michael ¿qué le dice? pero si yo si nunca te ha faltado nada siempre me había ocupado por ti que es el insulto que le faltaba era huevón pero no tonto no sé cómo decirlo algo de dignidad tenía ahora también en esto y en varias otras escenas de la película queda claro que una de las reglas del poder es que hay cosas que no se perdonan claro que hay condenas que son fatales sin duda o sea si cruz hiciste ciertas cosas eso no tiene perdón porque si si lo perdonas te pones en riesgo todo y por eso el príncipe debe ser odiado debe ser temido perdón y la y nuevamente la la envergadura de la expectativa es decir decepcionarse de un colaborador decepcionarse de un amigo decepcionarse de un hermano de un miembro de la familia por eso para mí la escena una de las escenas más lindas y también más desgarradoras es esa fiesta en esa noche cuando la agarra en cheque lo quiere ahorcar y lo está ahorcando y abrazando al mismo tiempo y le dice me has roto el corazón sé que eres tú me has roto el corazón me has roto el corazón yo siento ahí el drama de con León es decir no le está hablando a alguien con el cual está negociando no es la frialdad propia con la cual se relaciona con los demás hay algo profundamente roto que estaba escondido que lo lleva a esta brutalidad y que cuando ya el hermano está absolutamente neutralizado está en su casa muerto de su madre en fin y sabemos lo que ocurre claro cuando le dice me rompiste el corazón es porque yo ya sé cuál es tu futuro y es que yo te voy a matar eso es y por eso termina como termina en el bote y vamos a esa escena icónica pero en la que yo también veo un paralelismo con la primera con la primera el primer capítulo Gonzalo dijo hace un rato que aquí como que había menos personajes y es verdad la matanza al final de la primera película durante el bautizo incluye como a seis señores aquí son tres nomás pero son los tres hilos de la película en una misma secuencia matan a Roth en el aeropuerto aparece muerto en la tina de baño Frankie cinco cinco ángeles en Talleyelis ¿cómo? no, no, no a propósito de la historia de Tom Hagen de los romanos pero ya iremos a Talleyelis y matan en tercer lugar porque en la película todo esto pasa literalmente un minuto y medio y matan en el bote a a Fredo que es una escena es terrible no sé en qué minuto de la película nos damos cuenta que lo va a matar pero cuando 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 su sobrino el hijo de Michael es sacado el bote con esta excusa de que no puede ir y él decide salir solo en ese minuto es decir en ese minuto se ejecuta pero hasta ese minuto sentía y que querías creer que Michael ese umbral no lo iba a cruzar el de matar a su umbral no, no, no es decir probablemente estamos viendo la película en perspectiva yo al igual que tú creo que la desesperación y la angustia de Michael esa noche en Cuba que además sabemos que no es Cuba es Santo Domingo perfecto de la filmación de la película que lo quiere ahorcar y lo está abrazando y le dice me rompiste el corazón en el fondo me rompiste el corazón porque estoy obligado a matarte es decir esa noche toma la decisión oye en esa escena esto se lo comenté una vez a Gonzalo yo no tenía conciencia de esto lo escuché gracias a a los televisores nuevos con las proporciones que tienen es que quienes hayan visto la película en los últimos 10 años o menos digamos han podido ver un detalle que en los primeros 30 o 40 años de ver esta película no se veía es que en el recorte de la pantalla de televisor antiguo no se veía la pistola la pistola que mata a Alfredo solo aparece en las versiones vistas por las últimas generaciones ahí me claro no se veía al recortarla el recorte que le tiene que hacer a la imagen para meterla en una pantalla de televisión tradicional digamos no se ve la pistola mientras él reza la pistola se alcanza a ver hoy día desaparece y como que hay una pausa gigantesca antes que lo yo tengo claro después de estas conversaciones que hemos tenido que si alguna vez yo voy a ir en auto con alguno de ustedes dos a algún lugar y en el momento de partir ustedes reciben una llamada telefónica para bajar se bajan del auto yo no sé qué voy a hacer claro sobre todo si después insistimos en dormir en el asiento de atrás en vez de estar a un lado claro recuerdan 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 cuando parte el bote con Fredo y uno de los guardaespaldas de Mike y que terminan su muerte en este disparo recuerdan que se escuchaba de fondo si el ave maría el ave maría que vuelve que vuelve a esta cuestión que apunta Gonzalo nuevamente que tiene que ver con la cosa religiosa de manera paralela a la brutalidad del asesinato es decir parte el bote y si mal no recuerdo creo que la imagen se da como a las ventanas de la casa y se escucha el ave maría y entre medio del ave maría pum se escucha el pencazo oye yo creo que tenemos que ir a las escenas de Cuba y ahí yo tengo una anécdota tú mencionaste que en realidad Cuba es República Dominicana Santo Domingo creo que es Santo Domingo que más específico es el hotel el embajador yo trabajé en República Dominicana me alojé 40 veces en ese hotel cada vez que tú tomabas un taxi para irte al hotel te decían ahí se firmó el padrino segunda parte con un amigo tuyo como Gonzalo Miller tenemos un un cuento notable un día saliendo nosotros bueno hay varios pero un día haciendo el check out para irnos al aeropuerto había una conmoción en la recepción y toda clase de gente jóvenes algunas señoritas bien aspectadas pero había conmoción bueno y a poco escuchando la conversa y escuchando descubrimos que este era todo el grupo el entourage como se dice de ah como se llama y nos dieron las 11 las 12 y la 1 y las 2 y las 3 ah Joaquín Sabina de Joaquín Sabina había tenido una actuación la noche anterior y se les había perdido Sabina nada raro en esa época era nada raro ahora no era las 2 de la tarde y estaban todos esperando para irse al aeropuerto y no se podían ir porque el señor Sabina no llegaba pero efectivamente en Santo Domingo esa pero en Cuba pasan hartas cosas y yo les puedo comentar algo no tiene nada que ver con nada pero les confieso que cuando vi por penúltima vez esta película que fue en el verano porque la última fue hace poco hay una escena que me saltó desde la pantalla y se me conectó con nuestro octubre con esos días de los que uno no se acuerda con la cabeza se acuerda con el estómago que es la noche que está allá la revolución y no sé por qué la imagen que tengo grabada de los fulanos en la pantalla tratando de destruir unos parquímetros destruyéndolo no tratando pero lo notable es los parquímetros no tengo idea por qué porque estaban destruyendo un montón de cosas estaban asaltando los casinos no sé si es porque los parquímetros vi las estaciones de metro no sé qué es lo que era o es porque a lo mejor los parquímetros implicaban pagar por algo y queríamos que fuera gratis no son 30 años son 30 pesos no tengo idea por qué pero esa imagen signos de un estatus probablemente porque además en esa época los que pagaban parquímetros eran probablemente los que tenían vehículos y muy bonitos además y me imagino que una buena parte de la población cubana no tenía auto y por lo tanto yo no sé si habría parquímetros siquiera pero te juro que es un detalle que no tengo idea tengo que ir a a terapia para que alguien me explique por qué esa imagen por sobre me hizo retrotraerme a aquellos días oye de las escenas de Cuba ahí en el hotel precisamente no perdona en el hotel en la escena en la terraza esa escena para mi gusto tiene dos partes que son notables una el reparto de la torta ese impresionante el reparto de la torta en la conversación está tan extraordinariamente bien logrado el subtexto digamos es tan evidente pero al mismo tiempo que evidente es sutil si es que se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo y lo segundo es la razón que le da Michael para su escepticismo a Roth de que el régimen va a poder lograr contener la revolución y es que él había visto como el tipo de la el revolucionario que habían sorprendido antes de dejarse atrapar se tira con una granada sobre el capitán del ejército y lo mata y mueren los dos entonces él le dice los que defienden al régimen son soldados están tienen sueldo trabajan es un trabajo los revolucionarios no los revolucionarios están dispuestos a morir por una causa entonces en el fondo le dice lo que le dice en palabras nuestras no veo cómo la ausencia la motivación económica simplemente el funcionario le va a poder ganar al que tiene ese nivel de mística y es y eso es una conversación bien notable porque en algún sentido rompe todos los códigos del padrino es decir si hay algo que ha sido central en las tres películas y en los argumentos de Don Vito y después de Michael justamente tiene que ver con que esto no es personal son negocios la lealtad el dinero lo que en el fondo aquí está diciendo es van a perder porque para ellos si es personal y es el hecho de que sea personal lo que va a significar que estos gallos van a ganar a diferencia de los otros para los cuales es un negocio claro y esto es muy notable ahora en la escena de la torta fíjate que yo la primera vez que la vi en algún momento lo cubre respecto del pedazo envenenado de la torta y después se me olvidó hasta que no vamos a hacer ningún adelanto recordarán un distinguido amigo de la familia en el padrino 3 que traiciona a Michael muere también después de haber comido una torta envenenada porque es descubierto en esta traición y la otra escena que de las cubanas hemos hablado hemos hablado del intento de asesinato de Hyman Roth hemos hablado de cuando lo abraza cuando se le pierde Fredo a Michael en esta tole tole en la salida y tienen este diálogo de lejos ahí Fredo cachó que lo iban a matar yo no sé yo creo que era más que miedo que lo iban a matar yo creo que estaba profundamente sumido en la vergüenza y en eso prefiere arrancar y que su destino sea cualquier otro que tener que enfrentar a los ojos nuevamente a su hermano yo no creo que haya tenido miedo que el hermano lo matara no por lo menos ahí ni menos en Cuba pero el enfrentarlo me parece a mí es la razón por la cual Fredo toma la decisión y a todo riesgo de tratar de salvarse solo oye y no voy a perder la oportunidad de decirlo de nuevo me acuerdo perfecto de que lo comentamos en el primer episodio pero a propósito de Fredo que acá sale no le hayan dado un Oscar es claro se lo dieron en esta película se lo dieron a De Niro y en la otra se lo dieron a Pachino la competencia era rusa pero acuérdate este gallo se mandó cinco películas seguidas las cinco nominadas al Oscar nunca le dieron uno y se murió se murió poco poco después oye nos saltamos una porque la mencionamos pero si yo les pregunto por las grandes frases de esta película que tiene menos frases a lo mejor para el bronce que la primera pero supongo que una una esencial viene de ese diálogo con el senador al comienzo de la película cuando viene la gran ofensa del senador no sé si alguno de ustedes la quiere la quiere revisitar esa escena y esa esa frase yo no sé si nos estamos refiriendo a la misma frase pero a mí la que más me impresiona de esa escena es la respuesta que le da Michael al senador claro claro como anticipando todo lo que viene y que esa frase le dice senador va a tener mi respuesta ahora si es que así usted lo quiere y se produce con un pequeño suspenso y uno no sabe si es que Michael va a flaquear va a negociar se va a entregar le va a dar en el gusto y con toda la pachorra le dice mi oferta final es esta nada absolutamente nada de hecho ni siquiera la tarifa de la licencia de juego creo que era lo que estaba en discusión claro usted se va a tener que hacer cargo de esa licencia claro te va a costar plata no es que no te vaya a pagar nada claro yo creo que esa es una es una escena central y es una de las frases recordables y que yo la veo como la opuesta y en esta lógica que nos dicen que quiso hacer Coppola de hacer esta historia cruzada de que mientras el hijo caía el padre ascendía que es en el caso de la historia que nos muestran de Don Vito con Pachino cuando creo que se llamaba Don Roberto el arrendador el arrendador que es una escena que hasta el día de hoy me hace reír y reír acarcajado o sea que cualquiera que me esté viendo la película me escucha riéndome que es la antítesis o sea donde este senador se siente autorizado para insultar el otro fulano llega a ofrecerle cosas que que él no ha pedido y por solo expediente de quedarse callado Don Vito ve como el otro callo sigue mejorando la oferta claro creo que se llamaba Don Roberto ¿no? no me acuerdo Don Roberto sí Don Roberto en esa escena en esa escena el senador fíjate a propósito de lo que hemos conversado yo creo que el senador toca la hebra y probablemente le profiere el insulto más duro que se le podía hacer a la familia de Collione que en el fondo lo que les dice es ustedes son unos ordinarios aunque tengan toda la plata del mundo yo los desprecio desprecio sus costumbres su manera de hacer de a dónde vienen de lo que se creen es decir hagan lo que hagan para conectarlo con alguna discusión política de hoy día hay cosas que el dinero no puede comprar claro y ustedes hagan lo que hagan van a seguir siendo unos inmigrantes de mierda despreciados por nosotros paradojalmente sin embargo lo único que al final quería el senador era ese vil y asqueroso dinero del cual tanto despreciaban claro fíjate lo que tú dices Gonzalo no no quiero decir que la otra escena que a mí en el raconto en el flashback en la parte de De Niro la otra escena que a mí me gusta mucho es la escena cuando va a negociar con Fanucci cuando le va a pagar mucho menos de lo que Fanucci le había pedido y a mí por lo menos me resulta tan evidente como De Niro lo está Don Vito digamos lo está tasando lo está tasando y en la medida que la conversación se prolonga hasta el momento en que Fanucci se va cuando Fanucci se va ya es un personaje patético claro conformándose con los 100 y diciéndole que le va a ofrecer trabajo y uno dice ya la sentencia de muerte ya está pronunciada porque porque en verdad para Vito cuando Fanucci se vaya es un personaje que es total y completamente prescindible y matarlo es como obvio y tomar su lugar digamos oye yo les quiero plantear que abordemos formalmente a mi juicio tres grandes escenas las mías digamos ustedes han mencionado a mi juicio la más tierna la más brutal y la mejor de toda la historia que les mencionamos hace un rato pero antes de eso no puedo dejar de mencionar a dos personajes notables Merly Meryl el el tercer pastelito de marido con que aparece Connie que yo nunca en ninguna película en la historia he visto ser más ningunidad cuando con él presente Michael le dice a la hermana yo no sé quién es este hueón no sé qué trabaja no sé qué hace pero ojalá le podáis decir que casarte contigo no es una posibilidad pero una aparición notable memorable estéticamente más valiosa de la señora de Fredo la que sí sí no sé si alguien quiere comentar algo al respecto pero yo creo que merece un comentario cuando estaba bailando cuando estaba claro yo escucho como es la escena de la mesa dices tú es curada entera toda la fiesta digamos pero que que en Connie y en Fredo la manera que tengan de mostrarnos en el caso de Connie bueno supongo con signos de los tiempos hablamos en el episodio anterior de del machismo desbordante digamos de los códigos de la película pero en el caso de Connie claramente la manera que tienen de mostrarnos como alguien entre comillas de segunda edición dentro de la familia son los pastelitos con los que se embarca emocionalmente o sea no hay ninguna excepción pero uno lo podría poner al revés vamos a hacer una interpretación un tanto extensiva pero si en la primera parte del padrino el machismo es una cuestión absolutamente central las dos escenas que acabas de poner tú son una excepción a esa regla es decir el nivel de patetismo de ordinaried de don nadie de hombre objeto de un imbécil que incluso ningunea a ella frente al hermano que el tercer pastelito de Kate de la hermana uno y el otro esta señora de Fredo que nadie sabe con quien se mete exuberante más preocupada de su vestido de bailar de tomar que desprecia profundamente a su marido al punto tal que lo humilla públicamente sabiendo incluso si tenía dos dedos de frente que hacer eso ponía en riesgo su propia vida es decir si hay dos casos donde las mujeres humillan de manera significativa al hombre son justamente las dos escenas que acabas de recordar tienes toda la razón oye pero bueno yo creo que a lo mejor es bueno haber pasado por esos momentos fugazes de ternura para rematar con no sé si ustedes están de acuerdo conmigo con dos escenas que son la más brutal de todas creo yo y la otra la que antes dijimos es la mejor escena de todos los tiempos la más brutal es o no es la de cuando Kate le cuenta que en realidad lo que tuvo no fue una pérdida sino que fue un aborto y las razones que le da yo lo encuentro porque lo más notable es que fíjense que anoté anoté lo que ella le dice porque ella se va a despedir sin haberla avisado se va a mandar a cambiar comete un primer error que es ir a verlo en vez de mandarse a cambiar ahí yo creo que hay algo en el subtexto algo que viene a decirme me voy a ir en el fondo a lo mejor no se quiere ir miren estas frases son como todas no digo que uno las haya escuchado pero venía a despedirme él le dice ya pero siéntete con Persemos no no me quiero sentar él en algún minuto le dice no pero mira si yo voy a cambiar ella le dice no ya es demasiado tarde para cambiar algo más le dice él ante lo cual ella se ve obligada a decir me prometí a mí mismo que no diría nada con lo cual nos está anunciando que está a punto de empezar a hablar pero él insiste 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 y todo lo que ella no quería decirle se lo termina diciendo cuando él le habla del futuro de cómo va a cambiar y de su amor y la familia y él le dice pero Michael eres un eres ciego yo no tuve una pérdida fue un aborto y era un hijo un hombre y lo maté para que esto se acabe para hacer algo que no existiera ni una posibilidad que me lo perdonaras yo no sé si no son las palabras más brutales de la historia del cine y la reacción de Al Pacino el que dude por qué le dieron el Oscar que vea esos 15 segundos de la cara de Al Pacino porque son creo que irrepetibles en la historia del cine una escena brutal efectivamente y nuevamente en una excepción de lo que ha sido la historia de Michael esta vez al igual que con Fredo también era personal claro bueno no le hagamos el quite y terminemos esto con con la escena con la escena delante la mencionamos el término subtexto que es esencial en toda buena película que es cuando las escenas y los silencios y los gestos y el contexto permiten decir algo que no se dice con palabras que es lo que hace cualquier buena escena las cosas que hay que decir con palabras son a las que tienen que recurrir los que no somos capaces de hacer un buen guión este es el ejemplo fundamental de como un gallo le dice a otro cachai que lo que tenés que hacer es matarte y nunca se lo dice solo le cuenta la historia pero no solo eso porque o sea tiene una cosa primero toda la escena es una negociación claro lo que va lo que va a hacer Tom es a negociar con Pentangeli y Pentangeli lo entiende y negoce y eso hace que el diálogo lo que ellos están diciendo sí no tiene nada que ver con lo que ellos están conversando en realidad o sea primera cosa maravillosa como la literalidad de las palabras no tiene completamente distinta de lo que en realidad está ocurriendo después en segundo lugar es maravillosa la es un verdadero baile es una verdadera coreografía como como Tom primero plantea el tema te gusta la historia tú que sabes tanto de historia claro Pentangeli lo recoge Pentangeli avanza Tom le pone el brazo encima afectuoso confiable encienden un puro exactamente caminan 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 un momento con el brazo del sobre el hombro de Pentangeli avanzan Pentangeli accede acuerdan cuál es la solución además esto comienza con Hayen recordándole que él es un miembro de esta organización desde sus orígenes y que él formó parte del establecimiento de las reglas y que tienen por lo tanto en un cierto sentido el deber de honrarlas y en cierto sentido el derecho a ser beneficiado por esas reglas y por lo tanto es de los que como están siempre hablando el imperio romano es de los que permitió que el imperio llegase a ser imperio claro y él tiene un derecho que es muy importante que es a tener la seguridad que su familia no solo se va a salvar va a estar protegida y tiene un precio que pagar pero en realidad lo que le está diciendo Tom es que él vino a darle una solución él vino a dar no vino a pedir claro es absolutamente es absolutamente genial y después finalmente cuando lo acuerdan se dan la mano hay un pacto y Pentangeli no le dice a Tom chao porque en la práctica en el uso del italiano esa es la despedida de los que se van a volver a ver le dice adiós claro se ve definitivamente notable ahora después de escucharlo ustedes dos con este nivel de detalle de pasión yo supongo que podemos revisitar esa algo temeraria afirmación de que Heigen había decaído un poco con motivo de este episodio del senador y la chiquilla porque a la luz de esta descripción termina completamente arriba y más allá de todo lo imaginable en la uno y en la dos en su talento desde eso no cabe ni una duda y si no hemos convencido a alguien de ver la película por cuarta vez si la han visto solo tres o por primera si no la han visto nunca no sé qué podemos hacer si solo la han visto nueve lo que es evidente eso sí hay muchas películas que vale la pena ver dos veces porque son muy buenas lo que pasa que al verla por segunda vez tú te das cuenta de todas las cosas que es imposible que te des cuenta la primera o sea te voy a poner un solo ejemplo cuando va a ver a Roth Michael en Miami y actúa como si fuera a ver a su gurú y el otro actúa como si fuera el hijo que no tuvo los dos están mintiendo el único hueón que no sabe que los dos están actuando es uno que está viendo la película de eso solo te das cuenta como una hora después entonces es es una película que está hecha para verla no sé cuántas veces porque siempre se descubren detallitos yo tenía ganas que habláramos de otra cosa pero no la vamos a enunciar porque creo que ya para otro episodio y es que con todo lo que hemos hablado de Al Pacino y Robert De Niro en esta película no hay ninguna escena en que Robert De Niro y Al Pacino actúen juntos y no la hubo ni en el año siguiente ni en la década siguiente ni en las dos décadas y en las tres décadas tuvieron que pasar no sé cuántos años hasta que llegó una película que se llamó Hit Fuego Contra Fuego Fuego Contra Fuego con Val Kilmer peliculaza que yo creo que vale la pena que la pongamos a la cola en que por primera vez estuvieron juntos en una misma escena cara a cara y es una escena en toda la película no son dos perdón Robert De Niro y Al Pacino así que dejemos eso apuntado ahí palabra al cierre mi padre me enseñó muchas cosas en esta habitación recuerda con Leone haciendo rememoranza de su padre en esa casa me dijo que mantuviera cerca a mis amigos pero más cerca a mis enemigos esa frase me parece bien retrata o resume El Padrino 2 la historia que contaba recién Darío de He-Man Roth es eso los enemigos cerca siempre cerca y es una enseñanza es una regla fundamental del poder es una regla fundamental de la política y parece ser una un buen corolario para para la análisis y conversación que hemos tenido esta película don Gonzalo yo en 30 segundos quiero me hace decir dos cosas la primera el retorno del héroe cuando Don Vito vuelve a Sicilia a cobrarse venganza y vuelve ya exitoso tiene esa dimensión arquetípica que no mencionamos y la segunda es que tiene que ver con estas películas un comentario general uno tiene básicamente puede hacer dos tipos de viajes el viaje que uno hace para ir a un lugar y por lo tanto el sentido del viaje es el destino y viajes que uno hace porque el trayecto es maravilloso y el lugar al que uno va a llegar es irrelevante yo creo que la gracia de estas películas del Padrino 1 y del Padrino 2 es que se asemejan mucho más a estos segundos y por eso es que uno las puede ver 500 veces porque no importa el final es es el viaje es cada minuto de la película el camino es la meta exactamente el que es es un placer insuperable ahora dicho eso solo 10 segundos para el final del Padrino 2 a mi así todo me encanta ese final donde la cámara se va sobre Michael y el que da como pensando reflexionando todo el mundo me imagino cuando vio esa escena pensaba que 2 o 3 años después venía el Padrino 3 como ya había ocurrido y miden todo lo que tuvimos que esperar para que en esa reflexión final de Michael viniera la tercera y última saga del Padrino mucho más de lo que se esperaba lo que pasa es que es una escena es una escena notable como las 200 escenas notables que la precedieron sí claro no pero termina absolutamente solo claro podrá tener todavía su relación profesional con Tom pero no no le queda no le queda más nada bueno yo lo único que puedo decir para cerrar es que si han invertido que nos escuchan dos horas de su vida en escucharnos a nosotros hablar del Padrino segunda parte vayan y vean por 39ª vez el Padrino segunda parte y si hay algún prójimo que todavía no lo haya visto corte rápido piérdase los últimos 20 segundos del podcast y vaya a verla jóvenes muchas gracias y ya nos veremos para hablar del Padrino Che y a lo mejor de Hit si se entusiasman nos vamos por ese lado para seguir con Pacino esa Val Kilmer dice esto Val Kilmer Val Kilmer se la lleva para casa esa película pero bueno ya lo discutiremos y espero que no pase tanto tiempo como pasó entre el Padrino 2 y el 3 para que nosotros hablemos de la tercera saga sin embargo está muy bien así será un abrazo un abrazo que estén muy bien un abrazo que estén muy bien gracias chau chau gracias amigos por haber compartido esa conversación un nuevo capítulo de Nada Urgente pero Llámame cada lunes en la noche la edición de sonido fue de Marcela Vega la música de Nada Urgente pero Llámame es It's Possible de Dan Philipson un abrazo a todos chau ¡Gracias!